Y para los que sufrimos por amor, que siempre nos llegue en el corazón Ya no soy aquel agonizante, que me desvelaba llorando por ti Que mi mente vivía constante, que hasta mi vida daba por ti Ya no eres nada para mi, todo aquello ya se acabó Ya no eres nada para mi, todo aquello ya se acabó En esta época me hiciste sufrir, hoy lo dejo a la voluntad de Dios Ay adiós mujer, te acordarás de mi, de este gran querer que tenía para ti Ay adiós mujer, te acordarás de mi, de este gran querer que tenía para ti Que tenía para ti, que tenía para ti Que hasta mi vida yo daba por ti Y el que causa mal, lo paga con sufrimiento Para el gran dono y su amañadero a la maquita Piensa en Marcos, el profesor Johnny, el mapanado Ya soy aquel mismo de antes, tú no lo volverás a hacer Tengo de sobra lo que me negaste, tú no me volverás a tener Sigo mi vida siendo triunfante, con mujeres lindas dándome placer Sigo mi vida siendo triunfante, con mujeres lindas dándome placer Y con aquel amor que me encontraste, jamás en la vida vuelves a tener Y es que un cariño de esos, son difíciles conseguirlo Yo siempre la quise bastante, que hasta loco me quise volver Y muchas veces intenté olvidarte, que gran cariño te tenía mujer Pero hoy que pude comprobarte, que no eras digna de mi querer Ahora tengo un amor en elegante, me dio más de lo que quería tener Ay adiós mujer, te acordarás de mí, de este gran querer que tenía para ti Ay adiós mujer, te acordarás de mí, de este gran querer que tenía para ti Que tenía para ti, que tenía para ti Y a toda mi vida yo daba por ti Y esa morenita vive en el Paso de Iracán